Hola gente que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más Este no es un video de Go The Kiss, tampoco es un video numerado Este video es simplemente para anunciarles de que se abre ya el nuevo sorteo aquí en el canal Para poder participar simplemente tienes que decir ¿Cuántos videos no numerados hay de Go The Kiss aquí en el canal? Este de aquí no cuenta, este de aquí no cuenta, es el video del sorteo Así que la pregunta es ¿Cuántos videos no numerados de Go The Kiss hay en el canal en este mismo momento? ¿Qué es lo que voy a sortear y qué es lo que puedes ganar? Pues van a sortearse los juegos Tempest, The Uncertain, Episodio 1, The Last Kid Day Y The Red Solstice Los tres son para plataformas de Steam Y simplemente pues entras participando poniendo aquí el número abajo de la respuesta de la pregunta Que es la siguiente ¿Cuántos videos no numerados hay de Go The Kiss en el canal? Apúntate y puedes ser uno de los tres ganadores de estos grandes juegos Con esto me despido y mucha suerte a los participantes Y por favor, apúntate y pues se des archive darles el ritmo y desin Ife Y por favor, apúntate y desinitiable Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Pero antes de ver... ¡Gracias! Gracias.